Bienvenidos a esta edición especial de Inacal TV, donde les presentaremos los avances y logros más destacados sobre la cultura de la calidad en el país. La exactitud en los resultados de pruebas de laboratorio es de vital importancia en el ámbito de la salud. Conozcamos la historia del primer laboratorio clínico peruano acreditado por el Inacal con la norma técnica peruana ISO 15189. Fuimos el primer laboratorio acreditado por Inacal bajo la norma 15189, que es específicamente para laboratorio. Eso quiere decir que nosotros buscamos la exactitud y la calidad del resultado que emitimos directamente. Cuando un paciente o una persona busca un examen, hacerse un análisis, lo que busca primeramente es seguridad, confianza y que ese resultado verdaderamente tenga el reflejo de lo que puede estar solicitando. Es la garantía que nosotros ofrecemos. El tema de la calidad, muchos lo van a tomar como que si fuera un tema costoso o caro. Eso no es así, la calidad se tiene que tomar como una inversión. Creo que un laboratorio no puede tener los estándares de calidad solamente porque va a una acreditación. Es decir, siempre debe trabajar así. Con Inacal nosotros tenemos una coordinación constante porque al ser nuestra entidad acreditadora, ellos nos hacen un seguimiento y una monitorización. También dentro de su programa está Visitas Inopinadas, que nos pueda acudir para ver cómo estamos trabajando. Una de las áreas que la población requiere más es la salud. Si nosotros, como laboratorio, emitimos un resultado de calidad con la mayor exactitud, confiables, vamos a lograr que verdaderamente los peruanos tengan la salud que se merecen. Sepa cómo reconocer una fresa de calidad con los consejos que le brindamos en esta nota. Nos encontramos en el mercado número uno de Zupillo para hablar de una de las frutas más solicitadas en toda época del año por el público. Nos referimos a la fresa. Nos encontramos con Eliana. Ella tiene más de tres años en este mercado y tiene una amplia experiencia en todo lo que es el tema de frutas. Hoy nos va a hablar de las características necesarias que tenemos que tener en cuenta para comprar una buena fresa. Cuéntanos, Eliana. Lo que primero observa es el físico, cómo está, en qué estado está la fresa. Tiene que ser fresca, limpia y está. Buena calidad. Muy rica para todos los jugos, mermelada, puede ser un batido, un par de cosas. Ahora será más fácil para ustedes poder comprar una buena fresa y disfrutarla en todas sus presentaciones. El Perú fue elegido para ocupar un puesto en el Consejo Directivo de la prestigiosa Organización Internacional de Normalización, ISA. Más detalles en la siguiente entrevista. ¿Cómo están? Bienvenidos a Conversemos de Calidad por Inacal TV. Después de casi 50 años, el Perú ha sido elegido como miembro del Consejo Directivo de la ISO, logrando retomar el liderazgo en normalización internacional. Y para que nos dé todos los detalles, estamos acompañados de Rosario Uría, directora de normalización del Inacal, quien representará al país en esta prestigiosa organización. ¿Qué significa para el Perú que haya sido elegido uno de los 20 países que conforman este Consejo Directivo de la ISO? ¿En qué radica su importancia? Bueno, en dos temas importantes. El primero es el reconocimiento de Inacal como un organismo de normalización capaz de estar sentado en el Consejo Directivo de la ISO, hacer propuestas y emitir opinión sobre la gobernanza de este organismo de normalización que rige en el mundo. El ser reconocido por los países porque la elección en el Consejo es por votación de la Asamblea, donde los países emiten su voto. Entonces, el estar hoy día en el Consejo significa que hemos sido reconocidos. Es decir, que tenemos competencia técnica para estar sentados en ese Consejo. Ahora, desde el punto de vista nacional, es muy importante, porque una de las aspiraciones que tiene todo organismo de normalización es participar activamente a nivel de la normalización internacional. participar activamente en el nivel técnico, a través de los comités técnicos de normalización, emitir el derecho de voto y voz, y ahora tener el privilegio de estar en el ámbito de la gobernanza de una institución como la ISO. Entonces, es muy importante para el país. Es una gran oportunidad. Coméntanos acerca de la experiencia de la elección. ¿Cómo fueron los momentos previos a que Perú sea reconocido ya como parte de este Consejo Directivo de la ISO? Bueno, eso es un proceso formal. Los países que participan como candidatos son propuestos por países que consideran de que el candidato de un determinado país puede ser un candidato elegible. Entonces, Perú fue propuesto por cuatro países de la región para ser candidato. Una vez que primero es propuesto, eso fue en el mes de mayo, una vez que Perú fue propuesto, uno presenta el candidato del país. En este caso, Inacal me presentó a mí como directora de normalización. El organismo, en este caso internacional, evalúa este currículum y decide pasar esta candidatura que sea, digamos, aprobada como elegible. Y luego comienza ya, digamos, la difusión de los candidatos y de qué proponen para, en el caso, fueran elegidos en el Consejo. Y en la Asamblea General de la ISO, que en este caso se dio en Sudáfrica, la votación fue exactamente el 20, el viernes 20. Los países emiten su voto y deciden a quién respaldar. El Perú está, digamos, calificado dentro del grupo 4. Y en este caso la competencia fue con Eslovenia, con Barbados y Perú. En ese grupo nosotros logramos tener la mayor cantidad de votos y fuimos elegidos para ser parte del Consejo Directivo de la ISO para el periodo 2020-2022, que es por tres años. Hay que precisar también que son 163 países los que han sido invitados a esta 42 Asamblea y que dentro de ese universo son 20 los países que conforman este Consejo Directivo. ¿Cómo es que va a beneficiar en estos tres años que el Perú forme parte de este Consejo? Los beneficios son múltiples. Primero, la capacidad de poder estar en este Consejo permite que el país que esté representado, en este caso Perú, en el Consejo, pueda emitir posiciones de gobernanza. Tener posiciones, por ejemplo, sobre el alineamiento que va a seguir la ISO en los próximos años. Se va a trabajar en específico la estrategia de la ISO para establecer normas técnicas con una mirada al 2030. Nuestras líneas estratégicas van por proponer, digamos, a la ISO el tema de tener herramientas tecnológicas que permitan facilitar el desarrollo del trabajo técnico de los comités técnicos sin movernos, porque los países en viajes de desarrollo tenemos dificultades para poder financiar estos viajes, es decir, desarrollo de herramientas tecnológicas que faciliten la participación internacional. El tema de normas técnicas que puedan ser propuestas por los países en viajes de desarrollo, que sean de igual de importancia o jerarquía como las normas internacionales propuestas por los países desarrollados y el tema del género y siempre el alinearnos a los objetivos de desarrollo sostenible. El INACAL entonces forma parte de este liderazgo también posicionándonos como país dentro de este cupo de 20 países. Claro, en realidad la participación en el Consejo Directivo es de INACAL. Es INACAL Perú el que está sentado en el Consejo, representado en este caso por mi persona. Pero es el INACAL, los países han votado por Perú y por INACAL. Entonces ha sido muy importante ese logro de que INACAL ha cumplido con la misión que se trazó cuando fue fundado, que era posicionar al INACAL a nivel internacional en el liderazgo y eso lo hemos logrado. Estar en un organismo como la hizo a nivel de gobernanza es justamente lograr esa misión que creo que la hemos cumplido. INACAL ha hecho un gran esfuerzo desde que se creó en promover el trabajo de la normalización, tanto nacional como internacional. Hoy estamos sentados en una posición de gobernanza muy importante en la ISO y lo que quiero pedir es a los comités técnicos, a los expertos nacionales que tienen una oportunidad muy grande, tanto en el sector privado, público, en la academia, de participar, involucrarse, participar, tener esta oportunidad es importante, así que aprovechémosla por el bien del país. Estuvimos acompañados de Rosario Uría, directora de Normalización del Instituto Nacional de Calidad. Y eso fue todo por hoy en Conversemos de Calidad por INACAL TV. Conozcamos cómo el patrón de quinoa lanzado por el INACAL brindará mayor confianza y garantía a los consumidores de este grano andino en el mundo. Ahora con este patrón de quinoa lo que se va a lograr es tener unos controles más exaltos. El trabajo ha sido realizado por siete institutos de metrología, entre los cuales está Chile, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. Los parámetros que se han certificado en esta matriz quinoa han sido los parámetros proteína, grasa, ceniza, humedad y los elementos como hierro, calcio, zinc, cobre y potasio. ¿Por qué estos elementos? Porque lo que se buscaba era un poco atender a lo que es la promoción de este cultivo en la parte nutrimental. Los usuarios directos del material de referencia de quinoa van a ser realmente los laboratorios de ensayo que realizan estas mediciones en quinoa. O los laboratorios de control de las empresas o las plantas procesadoras de quinoa. Y la forma como vamos a poder nosotros contribuir a la industria o a las empresas que hacen las exportaciones de quinoa es que les vamos a proveer un patrón. Un patrón con el cual van a poder controlar sus procesos de medición. Ha sido un trabajo bastante arduo, de una duración de cinco años. Es el primer material de referencia de quinoa en la región. Y si consideramos que solo los países andinos tienen esta capacidad de producir este grano, entonces podríamos decir que en el mundo es el primer material de referencia de quinoa. Las etiquetas de sus prendas de vestir contienen información útil para mantenerlas en buen estado. Aprenda a identificar los símbolos del planchado. Antes de planchar una prenda de vestir es muy importante que revise la etiqueta. Donde encontrarán las indicaciones para poder preservarla de la mejor manera. Este es el símbolo que corresponde al planchado. Conozca sus variantes. La plancha marcada con un aspa indica que la prenda no puede ser planchada. Asimismo, el símbolo de una plancha con un punto indica que el planchado debe ser a una temperatura máxima de 110 grados centígrados. Y advierte que el planchado a vapor puede causar daño irreversible a la prenda. Si la imagen lleva dos puntos en su interior, quiere decir que el planchado debe hacerse a una temperatura máxima de 150 grados centígrados, con o sin vapor. Igualmente, si son tres puntos, el planchado debe realizarse a una temperatura máxima de 200 grados centígrados, con o sin vapor. No olvide estas recomendaciones para cuidar de la mejor manera sus prendas durante el planchado. Gobierno del Perú. El Perú primero. La calidad en la educación es una preocupación permanente de los padres de familia. Conozca los criterios y certificaciones que aplican las instituciones educativas en la actualidad en la siguiente entrevista. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la importancia de la aplicación de las normas técnicas peruanas en las instituciones educativas. Y para ello vamos a conversar con el reverendo padre Ronel Chipana. Él es director del Colegio Claretiano de Lima. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Coméntenos la importancia de aplicar las normas técnicas peruanas en la educación y sobre todo los antecedentes que ustedes tienen como colegio claretiano. Bien, nosotros como colegio claretiano vimos una oportunidad de mejora cuando nos enteramos de que en el Callao las instituciones públicas iban a entrar en esta calidad educativa y concretamente con la norma ISO. Nosotros como claretianos lo retomamos y los tres claretianos hicimos la opción justamente por la calidad educativa implementando la norma ISO 9001-2008. Ustedes son los pioneros entonces en institución educativa particular que se ciña esta norma. Claro, somos los pioneros porque nosotros hemos certificado en los tres niveles, en inicial, primaria y secundaria. Lo hicimos en lo que es tutoría, en lo que es pastoral, en lo que es diseño curricular, en el proceso enseñanza-aprendizaje. ¿Y cómo lo han captado los alumnos? Los alumnos los han captado muy bien. Han entendido que es una nueva vivencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Nuestras aulas ya se han convertido casi como en un laboratorio, pero estamos yendo poco a poco. Hemos empezado con los niños más pequeños. Inicial siempre tiene este proyecto basado en procesos y ahora hemos empezado con primer y tercer grado, que estamos avanzando bastante. Y ahora último y hemos dicho no, de cuarto grado a quinto de secundaria. Entonces, de tal manera que, por decir, dentro de poco, en el mes de noviembre, vamos a tener nosotros lo que es un proyecto en común, donde se presentan todos los trabajos. Ahí se va a poner en manifiesto los procesos, todo este trabajo que hemos alcanzado con el aprendizaje basado en proyectos. Tenemos entendido que están trabajando en la aplicación de la norma técnica peruana ISO 21001-2018. Coméntenos acerca de ello. Esa norma es la que nosotros siempre anhelábamos, porque es una norma que certifica entidades educativas. Llámese universidades, llámese institutos y llámese también colegios. Por eso que para nosotros esta norma realmente va a ser muy importante. Va a influir más o va a exigir más en lo que es, por decir, el diseño curricular. Va a exigir más en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque eso ni la 2008 ni la 2015 lo tenía. Nos va a pedir otro elemento muy importante, que en este tiempo es muy necesario. Es el trabajo con los padres de familia. Y creo que es un trabajo pendiente que tiene la escuela en todo momento. Un compromiso articulado, institución educativa, estudiantes y los padres de familia. Y los padres de familia, efectivamente. Es el famoso triángulo, yo diría, de la calidad de la educación. ¿Cuán importante es implementar el sistema de calidad en la educación? Sí, el implementar el sistema de calidad es muy importante, porque en primer lugar, la calidad, decimos, es un derecho humano. Y todos los niños tienen la misión de ser educados con calidad. Yo creo que en el Perú todos los estudiantes deberían tener esta característica en su educación. Yo les invitaría a que siempre procuren que la calidad se manifieste permanentemente. Para mí una característica también de la calidad es la mejora continua. El colegio donde está tu hijo, donde está tu hija, ha ido evolucionando, ha ido cambiando, ha ido mejorando. Ahí vamos notando cómo va siendo la calidad en la escuela. Muy bien, agradecemos al padre Ronald Chipana por habernos acompañado y haber compartido con nosotros estas experiencias exitosas. Nosotros nos reencontramos en una próxima oportunidad. Gracias por habernos acompañado en esta edición especial de Inacal TV. Para mayor información solo tiene que seguirnos a través de nuestra página web y redes sociales. Inacal TV. Gracias por ver el video.